El Liverpool ha rechazado una segunda oferta del Barcelona por el internacional brasileño Philippe Coutinho de 100 millones de euros, informó este miércoles la prensa británica Barcelona parece desesperado por cubrir rápidamente con Coutinho, de 25 años, el vacío dejado por otro brasileño, Neymar, que se marchó al Paris SG tras pagar la pasada semana su cláusula de rescisión de 222 millones de euros La BBC informó que el Liverpool, que fichó a Coutinho del Inter de Milán en 2013, considera intransferible al media punta brasileño. El diario Liverpool hecho añadió que el club inglés ha dicho al Barça que perderá el tiempo si vuelve con una tercera oferta y se mantiene firme en que Coutinho no será el sustituto de Neymar en el Camp Nou El Barcelona considera a Coutinho con la capacidad para jugar de extremo en la banda izquierda, acompañando en el ataque a Luis Suárez y Lionel Messi, en el puesto que jugaba Neymar, pero capaz también de jugar un poco más retrasado, en la posición que habitualmente ocupa el capitán Andrés. Iniesta el entrenador del Liverpool Jurgen Klopp ya aconsejó la semana pasada al Barcelona que ahorre energía ya que el jugador no está en venta. Coutinho no jugó el último amistoso contra el Athletic Bilbao el pasado fin de semana por una lesión que parece que también le impedirá comenzar la Premier League el próximo sábado contra el Watford Si el Barcelona fracasa en su intento de fichar a Coutinho, las miradas del club catalán pueden dirigirse de nuevo a otro de los jugadores que pretende fichar, el joven extremo francés del Borussia Dortmund Ousmane Dembélé, de 20 años.